Seudo presentadores de canal Turbero con el calzón en la mano, con la visita del actor, modelo, presentador y futbolista Danilo Carrera, no pudieron controlar a la bichota que llevan dentro y es que se les hacía agua, sí, agua el mico loco que andaban alborotado al ver tremendo papacito, se les nota leguas el profesionalismo de estas mujeres, mientras le preguntaban al actor si le gustaban las mujeres fáciles o difíciles, la mente de las pobres solo pensaban en el palo, sí, en el palo de mayo que ya querían bailarle enganchándosele encima. Agarra la fuerte, agarra la fuerte. Oye, si no la agarro te me cae. ¿Y sabes qué? Si es que son realmente difíciles, mejor todavía. Para Masaya Rebelde, un medio de comunicación nacido en la cuna del folclor, informando siempre con el huehuense que llevamos dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!